En la ciudad de Alberdi, la artesanía característica se realiza a base de carandahui, una planta muy abundante de la zona. Siguiendo nuestro recorrido aquí con Descubriendo el País, esta zona de Alberdi, bueno, encontramos a la artesana Carmen Pérez, nos recibió aquí en su domicilio y nos va a hablar sobre esta calle también, Carmen, antes de hablar de artesanía, sobre lo que es la parte histórica de la avenida principal o la entrada aquí en la ciudad de Alberdi. ¿Cómo estás, Carmen? Gracias por recibirnos aquí. Gracias a usted por la visita. Estábamos conversando sobre el nombre de la ruta, estábamos sobre ruta principal que lleva el nombre de nuestro finado cura párroco, País Francisco Maldonado, que era español y que estuvo mucho tiempo por nuestra ciudad y fue uno de los que edificó la iglesia, porque antes era una pequeña, tipo una capilla, pero fue uno de los propulsores en construir nuestra iglesia que tenemos ahora que se llama Sagrado Corazón de Jesús. Qué linda historia, ¿verdad? Bueno, estamos en la casa de Carmen, que nos cuenta qué hace ella, está la amiga, está la artesana, acá dentro de poco vamos a mostrar las imágenes también, pero comentame todo lo que es, se llega al Festival del Carandagü, así, mostrame un poco y hablame de eso. Bueno, nuestra artesanía local implica la elaboración de bolsos de Carandagü por el tema del nombre de nuestro festival que lleva eso, específicamente que es un árbol autóctono de nuestra zona. Por todo el trayecto de Asunción hacia Alverde y vos ves por la vera de los costados de la ruta, ves la planta de Carandagü. Bueno, nuestro antepasado, o sea, va de generación en generación esto de la elaboración, el Carandagü, y usamos una parte de la planta que se llama el Carandagürope. Bueno, y de eso se elabora el bolso tradicional de nuestra zona, que es el bolso Carandagü, que lleva un proceso un poco difícil, pero no imposible. Y surgió, es una elaboración que venía de antaño, de época, y que surgió otra vez en esta pandemia. Como te estaba contando, que la gente trataba de reinventarse otra vez por el tema de la pandemia, para subsistir, y surgió otra vez el tema del bolsón Apo, y que tuvo mucho, mucho éxito. Empezamos elaborando tres, cuatro bolsones por pedido, y después llegamos a vender casi cinco, seis mil bolsón en plena pandemia. Eso comentó mucha gente que casi en todos los supermercados del país estaban llenos, repletos de sus productos, y bueno, con orgullo contaban ese detalle importante. Claro que sí, y aprovecho también en agradecer a los grandes supermercados que optaron por nuestra artesanía, para sus regalos empresariales, y porque se llevaban mucho para canasta navideña, como te dije, el bolsón se llevaba para exhibir como canasta, para regalos y demás cosas. Pero Carmen, también van a hacer un decorado para el festival, de verdad, van a ir a implementar eso, están trabajando con la municipalidad, un grupo de gente que está organizando todas estas actividades, que van a llevar adelante ya dentro de muy pocos días. Claro que sí, el 29 tenemos nuestra feria de artesanos en Carandaú, de la mañana tempranito, y vamos a tener mucha artesanía. Ahora lo que te mostramos es algo rápido nomás, pero se hacen muchas cosas del Carandaú, como sillones, alfombras, muchísimas cosas, y que el 29 vamos a estar exhibiendo. Porque esto lleva un proceso, tiene tiempo a hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, lleva su proceso, el tema de primero sacar el Carandaú de la planta, después lleva el proceso de secado, que tiene que estar en el sol más o menos dos semanas, y después empezar a usar el Carandaú. Como les dije, tiene un proceso de la planta del Carandaú, cuando sacas, tiene que secar dos semanas, y después del secado, vos para poder realizar el bolso, tenés que humedecer un poquito el Carandagrope. Después de humedecer, ya empezás a hacer primero la piola, que se le dice, que es un tramado, después ya empezás a tramar por tu horma. Ella es artesana, creo que segunda generación, tercera generación, ya porque su padre, sus abuelos, y eso, se dedicaban a la elaboración del bolsón. Y es un proceso, como dije, no muy fácil, pero se puede hacer. Y como cualquier trabajo, lleva su tiempo, y gracias a Dios que tenemos muy buena aceptación en el tema de nuestro bolso, que se prefiere casi cada año para canasta navideña. Un trabajo delicado también, ¿verdad? Claro que sí, como todo trabajo, tiene su tiempo de elaboración, y como te dije, no es algo muy fácil, pero tampoco imposible. Bueno, me dijiste que estaba trabajando con la gente de las autoridades locales, me dijiste que estaba en el IPA, estaba en una asociación de emprendedores también, y que está haciendo fuertemente la parte de las redes sociales. Claro que sí, tenemos varias invitaciones de diferentes partes para ir a feriar y mostrar nuestra artesanía, que es de Alberti. Y tenemos nuestro carnet del IPA, somos artesanas en fibra vegetales. Hace poco ellos vinieron a visitarnos, impulsando también fuertemente el tema del bolsón carandado. Gracias, Carmen, por recibir a todo el equipo de Jurendo de Pallacanlán 13, a Unicanal. Muchísimas gracias a la hospitalidad, a ella, a Fidelina también, a todo ese que es el trabajo de traer acá y hacer la difusión, de mostrar todo lo que hacen. Muchísimas gracias a ustedes, de corazón, por interesarse en nuestra artesanía y a través de los canales poder mostrarles al Paraguay todo nuestro trabajo de Alberti. Saludamos y agradecemos a todos los televidentes de todo el país que nos envían saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País. ¡Gracias!